Sí, sí, un viaje largo desde Ecuador hasta acá, pero como tú dices, ya aquí en Oviedo estoy muy contento de este nuevo reto en mi carrera y voy a dar todo de mí para cumplir las expectativas. Sí, sí, estoy ansioso por conocer a mis nuevos compañeros, de entrenar, estoy muy contento de llegar aquí a Oviedo, espero sea una gran temporada porque sé que tienen un objetivo muy importante, así que nada, vengo a dar todo de mí para aportar y poder cumplir ese objetivo. No, nada, que de mí van a esperar el 100% en los entrenamientos y en los partidos, espero, como dije antes, cumplir las expectativas ya que veo que la gente está muy emocionada con mi llegada, así que nada, yo voy a dar el 100% para cumplir el objetivo que tiene el club.